Nosotros los palmeros, un día como hoy, reafirmamos nuestro lugar junto a la revolución. Nosotros los palmeros, un día como hoy, podemos decir que estamos al lado más que nunca de Díaz-Canel, de Fidel, echando para adelante esta revolución. Somos continuidad. Y yo considero que nosotros como juventud debemos ratificar nuestra condición revolucionaria. Hay carencias, hay necesidades, hay problemas, pero nosotros, la FEM Palmera, estamos activos, trabajando, y logrando que la revolución se mantenga y crezca, porque nosotros somos los que podemos impulsar la revolución que con tanto trabajo se ha logrado crear y mantener. La conquista de nuestra revolución, con la que contamos hoy, felizmente, del 59, son motivos más que suficientes para seguir defendiéndola. Y independientemente de las carencias con que cuenta el país, que felizmente permanecemos informados por la máxima dirección del país, del municipio. De manera general, tenemos que seguir defendiéndola a todas costas. Nosotros tenemos que pensar en nuestros hijos, en nuestros nietos, y en nosotros mismos, ¿por qué no? Porque vuelvo y repito, son conquistas, y esta no nos la quita nadie.